Aquí estamos de vuelta, vamos a virarlo. ¡Ve que bonito! No, no, no los aprieten, ¿ok? No, no le hagan así para abajo. ¿Por qué? Porque después quedan como tortas y así, usted no lo toca y lo deja así, se va a cocinar y cuando usted lo corte se va a ver como un bizcocho. Y eso es lo que quieren los niños. ¿Ok? Como éste es algo bueno. Ya casi volvemos. Bueno, vamos a sacarlos por aquí. Los pancakes. Y vamos a poner más pancakes. Así. Ponemos más mantequilla. Y ponemos más mantequilla. Y a cocinar. Volvemos. Bueno, mi gente, aquí ya tenemos lo que son los pancakes. Y vamos a hacer ahora el bacon. ¿Ok? Vamos a poner el bacon. Vamos a sacarlo. Yo tenía la plancha en 200. Después lo soy ya 250. Ahora tengo en 300. Y aquí el tono. Vamos a poner el bacon. A cocinar. Y esto va a quedar crunchy, crunchy. ¿Ok? Muy rico. Así que yo lo voy a ir acomodando. Y vamos a terminarlo y ya regreso. Bueno. Miren esto. Cómo está quedando. El bacon. Me queda riquísimo. Qué bonito. Así que regresamos. Bueno. Aquí ya está el bacon frito. Vamos a poner a hacer una tortilla. Así que vamos a esperar. Vamos a ponerle el quesito encima de la mozarella. Y vamos a sacarlo por aquí. Y aquí está el plato de hoy. Vamos a ponerle por aquí. Ya más veis. Ya más. Ok. Aquí está. Bueno. Este es mi desayuno de hoy. Ok. Pancakes. Bacon. Y una tortilla de queso mozarella. Así que encantado de que estén. Hayan visto mi video. Espero verlos en mi próximo video. No se olviden del dedito. No se olviden de darme like. Y no se olviden de suscribirse. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse.